La selección salvadoreña de fútbol comenzó este lunes la preparación de cara al partido contra Barbados en la segunda fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF. La lluvia no ha sido obstáculo para que los convocados por el técnico Carlos de los Cobos entrenaran en la cancha sintética de la FESFUT en la primera sesión de dos que están programadas para este lunes. Los legionarios que ya se pusieron a las órdenes del profesor de los Cobos son Roberto Domínguez junto a Andrés Flores, también el jugador del Santa Clara de Portugal, Denis Pinera. Los demás seleccionados, Jaime Alas, Arturo Álvarez, Nelson Bonilla y Joaquín Rivas, llegarán en el transcurso de la semana. Entre los nuevos rostros de la selección mayor está el reservista del Águila, Brian Paz, quien fue incluido por de los Cobos en la nómina final. El objetivo nuestro es ganar el partido y lógicamente que siempre para aspirar a ganar un juego hay que jugar bien, hay que ser un equipo organizado, un equipo ordenado, tener convicción cuando atequemos, ser, digamos, de alguna forma precavidos en el momento de defender. No nos olvidemos que todos estos equipos tienen jugadores con características especiales, con muchísima velocidad, con muchísima fuerza. En realidad la mayoría de estos jugadores están teniendo participación en sus equipos, están siendo importantes en lo que producen para sus equipos, con excepción de Arturo Álvarez, que es el que participa menos, pero la idea es tenerlo porque queremos que con nosotros tenga ritmo y encuentre el ritmo. El partido se llevará a cabo el sábado 13 de octubre contra la selección de Barbados a las 8 de la noche en el Estadio Cuscatlán. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.